Hay una legua no más Pero para un pobre viejo es como una eternidad Como su rancho es tan pobre Nadie le sabe llegar Cerquita de las elecciones Seguro que van a andar Muchas veces he pensado Cuando Juman más habrá Sufriendo esta indiferencia dentro de la sociedad En el patio de la casa Llorando un árbol está Viendo sin alfalfa el burro y el rumbo donde se va Ay, amor, el corcel Es el potro de mi corazón Sin frenar su pasión Se fue el campo verde del amor Al mirar el manjar Que la puerta de tu corazón Vuela bien entre los dos Que no solo es la vida de amor De amor De amor El aplauso para los anabirones Estos hermanos que llegan Gracias, suerte y suerte La están acompañando aquí Haciendo el aguante En una noche especial Una noche en la cual nadie quiere irse Porque seguramente tenemos mucho más todavía para ofrecerles Gracias por estar, gracias por venir Gracias por compartir este momento Y nosotros seguimos Porque los anabirones quieren cantar Y quieren dejar este repertorio Que llevan desde escenario a escenario Y en esta noche lo tenemos acá Y le queremos brindar bien fuerte ese aplauso Porque ellos se lo merecen Son gente que llega a la colonia marina ya por segunda vez Y nosotros estamos contentos de poder compartir su música Con estos músicos extraordinarios Y esta voz también que tenemos acá Para compartir esta noche Seguimos entonces Lo compartimos Gracias a usted por repitarnos Es una vieja leyenda que sucedió de mi pago Allá por el año 20 en las costas del Salado En un recho muy humilde vivió una linda paisana Por sus dos hojas o negros los corazones andaban Ella que los dos quería con un cariño profundo No sabía con cuál quedarse si con Julián no fue Unas noches o negros los corazones y cerrados por los cerros se echaron mano al vagón Segunda, muchísimas gracias Cuñales, 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 cime el parche Y la comparsa hoy viene A ver tu piel, mil cuñales Piel morena De azucena Tienes muy olvidar Yo voy llevando la pena Yo voy llevando la pena Que dejar la noche de tu carnaval A ver tu piel, mil cuñales, 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 cuñales Tamboriles de la vida Me quibran hasta sangrarme Por las calles de esa herida Vuelve otra vez a buscarme Por las calles de esa herida Viviendo Vuelve otra vez a buscarme Tras la mueca muere el corazón Llora en mi pecho el payaso Ya no baila Piel morena Corazón hecho pedazos Ella no baila Piel morena Me viene Corazón hecho pedazos Piel morena De azucena Tienes muy olvidar Yo voy llevando la pena Que dejar la noche de tu carnaval Yo voy llevando la pena Que dejar la noche de tu carnaval Tan negro y celoso No me recuerdo De muy pedazo 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 Y tu pollerita Baila en mil lugares En el amor Le veo en el pañuel En los carnavales Los carnavales Le veo en el pañuel En los carnavales Los carnavales En los carnavales Vendría a buscarte en mi talenta, remite Gracias, gracias Gonzalo Virone Alegro Un corazón de madera tengo que mandarme a ser Un corazón de madera tengo que mandarme a ser Que no parezca, ni siente, ni sepa lo que es querer Las estrellitas del cielo y las arenas del mar Se parecen a mis penas que no acabo de contar Y se va el otro batiendo mal en ahí Un imposible me mata por un imposible muero Un imposible me mata por un imposible muero Imposible de alcanzar el imposible que quiero Y sé que las penas matan, yo digo que no es así Que si las penas mataran, yo me hubiera muerto a mí ¡Bravo esa bailarina! Distinto pero sabroso porque todos lo cantamos y todos lo soñamos Y todos lo vivimos El aplauso grande para Nilda Una amiga, una compañera Bueno, de los pagos de mi señora Juan Carlos Mensa todavía está allí Esperando, no es cierto, los cantores del ALBA Tenemos un impas después Porque bueno, los cantores del ALBA Han llegado hasta cerca de Luxardo Y están perdidos Lo están orientando con los teléfonos Así que bueno, van a llegar Pero bueno, para Nilda entonces y su conjunto Le deseamos el aplauso para ella Y bueno, allí la presencia de los cantores del ALBA Y para amar mi bien Toda una canción puede enamorar también Entonces el mundo Hacer un bebé El mundo Hacer un flor y duele Yo quiero vivir Yo quiero cantando Vivir bailando Junto a mi amor Llevando Llevando La estrella Azul del amanecer Llevando La estrella Azul del amanecer Ahí va la notrita Zambita de Pedro Servando Freitas Y Horacio Elodoro Aguirre ¡Aventrita! ¡Aventrita! Yo quiero vivir para así poder cantar Y seguir así hasta llegar al final Que el canto es la vida Ternura de amor Que el canto es la vida Ternura de un gran amor Si la soledad vuelve a aparecer en mí Con una canción yo la alejaré de aquí Que el canto es la vida Porque el canto es la vida La 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 Cantando Las penas Le van a hacer Cantando Cantando Las penas No volverán Yo quiero vivir Yo quiero vivir Cantando, vivir, bailando junto a mi amor. Llevando la estrella azul del amanecer. Llevando la estrella azul del amanecer. ¡Sí, señor! ¡El de la vida! Soy las velas sobre amor moliéndome el corazón. Las guitarras con sus manos incandidándome el dolor. La, 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 la. Mi pa' veras y cariño calazo de vivir. Un placeroso y mío como a Jesús. Santiago en el don la luna Yo te alumbro mi querer Cuando un beso me perfuma Si me hace atremecer Otra vez Y las palmas ¡Alegría! ¡Abel grito! Me invito al misterio Si no se la sabe a dar Es mejor vivir Sorriendo que llorar al despertar Que bonas que son las flores Que silencio siempre miro Perfumatono la noche En el día nada pide La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Yo siempre voy y ya Carreando Voy mi piel a besa, mi amor Lleva el sueño, mi amor En mi agreña con la luna Yo te alumbro mi querer Con tus besos me perfumas Y me hace entremecer Y me hace entremecer